¡Cómense! ¡Cuchamos el escenario de las grandes figuras del entretenimiento! Y mi querido Bambán, como estas dos grandes figuras que nos honran con su compañía en esta noche. Ambos con carreras exitosas dentro del arte, géneros diferentes, pero deciden unirse de las manos y hacernos disfrutar de una verdadera locura. Una locura es el título del tema que han grabado juntos el cantante de Los Urbanos y la crisálida de la canción, Vaqueró y Jaqueline Esteves con nosotros. ¡Qué emoción! Pero flaca, delgadez absoluta. ¡Ay, feliz! ¡Me encanta! Hola, Vaquero, cariño. Están en su casa. Y esta locura... ¡Gracias! ¡Una locura! ¡Una locura de amor! ¡Una locura escuerra! ¡Qué chulo! ¡Qué iniciativa tan bonita! Y sobre todo, porque el otro día vi, Jaqueline, que tú estabas diciendo como que la balada, y entonces, a nivel de poder contar con un respaldo en nuestro país, contando con cantantes como tú, yo te bendicho la crisálida de la canción. Siempre. Es siempre. Yo soy la crisálida. No he dejado de ser crisálida. Manuel Tejada me mandó a decir el otro día que ya, que ya yo no soy crisálida. Y un chismán. Dime, ¿y aquí eso fue lo que motivó a que se diera esta sinergia maravillosa de dos troncos de artistas? Del cantante de los urbanos. Ya lo dije. Ya sí lo presenté. Una locura. Una verdadera locura. Es un tema que me llamó su autora, Marlene de los Santos, y entonces, en la otra parte, en la fusión, como tú has dicho, de los dos géneros, entonces la otra parte la escribió vaquero. Sí, y es una buena canción, una bonita canción, y algo que se ha perdido. Yo siempre lo manifiesto, ya sea en entrevistas o en las redes sociales, las canciones como que carecen de ese contenido, las de ahora. Cuando me llaman para esta colaboración, pues yo contentísimo, dije que sí, sabiendo la calidad de artista que ella, que él, pues no me cabía otra palabra en la boca que no fuera un sí, y lo logramos. Fue un éxito, tiene un tremendo audiovisual el que te haremos presentando aquí también. Y para mí es de muchísima emoción. ¿Tú qué piensas a la inversa? Voy ahora al género urbano. ¿Qué ha pasado con la balada? Que el género urbano, digamos que le ha ido comiendo como que los caramelos, pero que le impuntualizaba algo muy importante, que no te atañe, vaquero, que no tiene que ver contigo. No tiene que ver contigo. Porque tú has apostado muchísimo a la calidad. Sí. Ahora mismo ni siquiera los estudios están funcionando bien porque prolifera el género urbano, pero muchos de tus compañeros urbanos buscan resolver sus producciones de otra forma, quizás no tan ajustados a esa calidad. Yo de verdad pienso, no sé, que tiene que ver con quién programa. O sea, aquí no estamos hablando de un tema de los artistas, ni de productores, ni de compositores, sino de programadores. Son los causantes que quizás algunos géneros se sientan menos que otros. Aunque el sol sale para todo, el bizcocho, todo el mundo coge sus pedacitos. Yo, no ha sido fácil para mí mantenerme fiera a la línea musical que hace ya varios años vengo compartiendo con el público. Pero no me quito, no me quito y me olvido de los programadores, me olvido de todo y pienso que ahí tengo una... O sea, que tú sugieres que si no hay calidad en la producción, que no la suenen. Que no la suenen, que exista un filtro. Bueno, estás nominado a Álbum del Año, el premio Soberano. Esa es una de las... Esa es una cosa grandiosa, ¿eh? Mutación. Sí, esa es una de las razones por las que yo me mantengo fiel a mi propuesta. Porque para entrar en ese rengloque, el primer artista urbano que lo logra, pues tengo que hacer un trabajo con mucha calidad y una composición con palabras no descompuestas y que la pueda escuchar a todo tipo de público. Qué bueno. Pero esto es viejo ya y discúlpenme la arrogancia, pero nosotros en el... O sea, que tú estás mayor. En el 2010, hablando como que en el 2010 pasó. O sea, yo hice un trabajo tan fino en el 2010 que entonces ese año no había forma de que no le dieran participación a la música urbana y abrieron el renglón de música urbana y ese año también me lo gané. O sea, fui el primero y también me llevé la estatuilla para San Pedro. Pues te deseé lo mejor del mundo para este año, pero yo quiero que hablemos algo. Una locura puede ser el punto de partida para una producción completa. Porque es chulisio. Me encantaría. A mí también. Porque este joven tiene un talento para componer. Tiene unas canciones que yo quiero una, que él me mostró. Y lo vamos a ir haciendo porque esto es un proceso. Sobre todo en mi caso. No el de él porque ahora es su momento, el momento de los urbanos y todas las cosas. Pero tengo otra propuesta dentro de mi nueva producción en Otro Way. Viene una balada bellísima que tiene un mensaje hermoso para la humanidad y para lo que está ocurriendo hoy día que se llama Si Amáramos Más. Un tema bellísimo. Viene también, esa es de Tony López. Viene también otra balada que se llama Ni Pecadora Ni Santa. Es un tema de Juan Ignacio. Y bueno, iremos lanzando poco a poco. Poco a poco, sí, gracias a Dios, Diana. Ningún calladita, mi amor, que la calidad siempre se impone. Ustedes no saben lo feliz que me siento. Gracias. Lo agradecida de que estén aquí. Yo no los puedo dejar. Y yo muy agradecida de que los dejen. Que merezca locura tan grande. Realmente ustedes juntos. Sí, sería bueno, ¿verdad? Sí, claro. No, pero vamos a hacer una pausita para que la gente se prepare. De esta locura. Y prepare sus corazones para en el próximo segmento disfrutar de estos dos grandes artistas que se unen para seguirnos dando buena música gracias a su talento. Vaquero y mi compueblana querida Jacqueline Esteve. ¡No se mueva nadie! Así es, una locura sería definitivamente tocar el control. Ya volvemos luego de la pausa. Con Yadna.